Uno gordo y mantecoso Le hace falta mi cerebro Ando triste y cabezo y bajo Me quiere vencer el sueño Y pa' seguir cotorreando Este es el mejor remedio Me gusta tomar cerveza Cuando me siento contento También escuchar corridos Con la música de viento Rodeado de mis amigos Que en la vida más aprecio No es que quiera presumirles Pero a mi nada me falta Y el que se junta conmigo Ni en su casa lo regañan Porque yo soy de los hombres Que no muy fácil se espanta Entre hierba, polvo y plomo Vivió siempre desde niño Tenía fama de bandido Su padre fue un traficante Que no respetaba nada Fue el que le enseñó el camino Quince años tenía Ramiro Cuando su padre le dijo Vas a llevar este encargo Con tu vida me respondes Tú sabes como lo pones En el condado de Hidalgo Ramiro cruzó nadando El famoso río bravo Y así llegó aquel encargo Los compradores del polvo En el condado de Hidalgo Ya lo estaban esperando Dicen que venían del sur En un carro colorado En un carro colorado Traían cien kilos de coca Iban con rumbo a Chicago Así lo dijo el soplón Quien los había denunciado Ya habían pasado la aduana La que está en el paso Texas Pero en mero San Antonio Los estaban esperando Eran los rinches de Texas Que comandan el condado Una sirena lloraba Un emigrante gritaba Que detuvieran el carro Para que lo registraran Y que no se resistieran Porque si no los mataban Surgió un M-16 Cuando iba rugiendo el aire El paro de una papuya Se vio volar por el aire Así empezó aquel combate ¿Dónde fue aquella masacre? Y esto va pa' toda la raza Que se la ripa Y él se la manda a cerritos ¡Somales! Y esta es la banda El recono compa El cruce de Salvador ¡Seguro! Crucé el río grande Nadando Sin importarme dos reales Me echó la mira pa' afuera Y fui a caer a Nogales Entré por otras fronteras Y que me avientan pa' Juárez De ahí me fui a Tamaulipas Y me volé por la lera Me disfracé de gabacho Y me pinté el pelo güero Y como no hablaba inglés Que me retachan de nuevo La mira a mí me agarró Trescientas veces Digamos Pero jamás me robó A mí me hizo los mandados Los golpes que a mí me dio Se los cobré a sus paisanos Con México y Cali yo entré Por San Luis Río Colorado Todas las líneas crucé De contrabando y mojado Pero jamás me rajé Iba y venía al otro lado Conozco todas las líneas Caminos, ríos y canales Desde Tijuana a Reynosa De Matamoros a Juárez De piedras negras al paso Y de agua prieta Nogales La mira a mí me agarró Trescientas veces Digamos Pero jamás me loco A mí me hizo los mandados Los golpes que a mí me dio Se los cobré a sus paisanos Llegó rengueando un viejito A las puertas de un palenque Un gallo giro llevaba Y se lo mostró a la gente También bastante dinero Quería una pelea muy fuerte Allá por aguas calientes Un derby se celebraba Y cuando entró aquel viejito A los partidos retaba Quería jugar los millones A una pelea extraordinaria Bastante muy disgustado Un hombre se levantó Le dijo rengo maldito Te quitaré lo bocón Me gustaría más tu apuesta Si le doblas el valor Volaron los pavos reales Rumbo a la sierra Mojada mataron a Lucio Vázquez Por una joven que amaba A las once de la noche Que Lucio estaba cenando Llegaron unos amigos Para invitarlo a un fandango Tu madre se lo decía Me lo avista el corazón Hijo no vayas al baile Cuídate de una traición No llores madre querida Que me atormenta tu llanto Voy a bailar con la joven Esta vez que quiero tanto Vamos la bella Y arriba el pichilingue Sinaloa paisano Música Montaron en sus caballos Rumbo a la sierra Mojada donde se hallaba La joven Que Lucio tanto adoraba Cuando llegaron al baile Lucio no quiso tomar Uno le brinda una copa Y otro le clava un puñal Le dieron las puñaladas De la espalda al corazón Como le dijo su madre Lo mataron a traición Volaron los pavos reales Rumbo a la sierra mojada Mataron a Lucio Vázquez Por una joven que amaba Estos eran dos amigos Que venían de Mapiní Que por no haber incendioquis Robaron Guanaceví Que traían dos caballos Un oscuro y un jovero Un oscuro y un jovero En lo oscuro traeban ropa Y en el jovero el dinero Ay, 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 ay A la voz de la de copas Tocaro Ramírez Y arriba San Juan Y arriba San Juan Y arriba San Juan Y arriba San Juan Y ahí se los cambio de día Martí le dice a José No te pongas amarillo Vamos a robar el tren Que viene de Bermejillo Amarillo no me pongo Amarillo es mi color He robado trenes grandes y máquinas de vapor Gavino Barrera no entendía razones Andando en la borrachera Cargaba pistolas con seis cargadores Le daba gusto a cualquiera Usaba el bigote en cuadro abultado Su paño al cuello enredado Calzones de manta, chamarra de cuero Traía apunteado el sombrero Sus pies campesinos usaban guaraches A veces a raiz andaba Pero le gustaba jalar a la banda La plata no le importaba Con una botella de caña en la mano Gritaba viva zapata Porque era ranchero El indio suriano Era hijo de buena mata Arribones de la barranca El indio suriano Arribones de la barranca Porque no han enverdecido Es que no los han regalado Con agua del río florido Me puse a amar a una mujer Con la ilusión de amar De esas tres que van pasando Cuál te gusta valedor Esa de vestido blanco Me parece la mejor Me puse a amar a una mujer Con la ilusión de amar Perra, 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 tapatía Ya casi al oscurecer Sale una suburbán blanca Y al volante una mujer De esas que cuando hay balazos Nunca la verán correr La dama de la suburbán Al salir dijo a su madre Con la carga que ahora llevo Voy a hacerla Pero en grande Écheme su bendición Y que sea lo que Dios mande Esas tierras nayaritas Sin problemas las cruzó El retén de Mazatlán Fue el primero que burló El segundo fue en Sonora Pero la suerte siguió Al llegar a ese retén Nomás aquello verdeaba Puro cuachito pelón La suburbán le rodeaba Pero al verla tan preciosa Ninguno la revisaba La dama de la suburbán A la frontera llegó Fue en San Lurrio, Colorado Donde la carga entregó Recibió el billete grande Y a Jalisco regresó La dama de la suburbán Ya está lista pa' volver Y mientras su madre viva Bendiciones va a tener El miedo no lo conoce Es valiente la mujer A orillas del río Bravo En una hacienda escondida Laurita mató a su novio Porque ella no la quería Y con otra iba a casarse Nada más porque las podía Hallaron dos perros muertos Al fondo de una parcela Uno era el de Emilio Guerra El prometido de Estela El otro es de Laura Garza La maestra de la escuela La última vez que se vieron Ella lo mandó llamar Cariño del alma mía Tú no te puedes casar No decías que me amabas Era cuestión de esperar Y no se confunda en la original La de Limón Copa México lindo y queridos señores Una de historias tan tristes Una de historias tan tristes Donde hay mujeres tan bravas Y en esta historia lo dice Rosa y Juanita quedaron Huérfanas de padre y madre Vivían solas sin parientes No contaban con hermanos Juanita era la más chica Cumpliría sus quince años Juanita bajó hasta el pueblo Para probar su vestido Pero estaba tan preciosa Se le antojó a Seferino Y cuando ya regresaba La mancilló el mal nacido Juanita volvió a su casa Llorando con sus ropas destrozadas Y entre sollozos decía Ay, qué vergüenza mi hermana Nadie sufrió su desgracia Y el tiempo siguió su marcha Rosa y Juanita planeaban Cómo sería su venganza Y Seferino en el pueblo Muy tranquilo se paseaba Llegó la fecha esperada Y hay un difunto en el pueblo Y dice quién lo encontró El cuerpo estaba incompleto Lo que le faltaba de hombre Se lo tragaban los perros Rosa y Juanita en el templo Quince años está cumpliendo Juanita le dijo a su hijo Llorando Ya te peleaste otra vez Mira nomás cómo vienes Tú sabes que no está bien Dicen que soy un bastardo Que tú eres una cualquiera No más porque soy el hijo De una madre soltera No dices quién fue mi padre Por eso son las peleas Antes de cumplir quince años Me violó un tal Seferino Y aunque no quieras tu padre Son ironías del destino Los perros fueron testigos Cuando pagó su delito ¿Cuántas mujeres iguales le dijo? En el mundo hay como yo Son tomadas a la fuerza Les arrebatan su honor Nos llaman mujeres bravas A tu tía Rosa y a mí No más porque nos cobramos De quien me hicieras sufrir Y tú eres tan solo un niño Que tiene que ser feliz A mí me llaman bastardo Y a ustedes mujeres bravas Mejor que no tengo padre Contigo sobra y me basta Gracias por ser mi mamá Y luego corrido a abrazarla Y luego corrido a abrazarla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!